y bueno amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de bar karmat vamos a realizar un test un nuevo quiz que vamos a buscar en youtube pusimos en nuestro buscador cuánto sabes de física para ver los vídeos que nos arroja nos arroja unos vídeos algunos vídeos el primero lo contestamos ya en otro vídeo y vamos a contestar el segundo bueno el segundo es muy largo son 100 preguntas de física a nivel fácil se deberíamos sacar un 100 de 100 en teoría después de todos somos estudiantes y apasionados de la física entonces no deberíamos tener problema con eso sin embargo como sería muy largo y muy arriesgado para mi reputación no mentira no pasaría nada si me equivocara no vamos a resolver el tercero no porque el primero ya lo resolvimos en otro vídeo los invito a verlo y que también está muy interesante lo mejor hay cosas parecidas no he visto este vídeo y a diferencia del anterior nos daban 10 segundos y solamente bueno eran 20 preguntas aquí nos dice que solamente son 10 preguntas dura menos el vídeo dura 346 entonces probablemente le pongo un poco de pausa para que ustedes también puedan intentar resolverlo y que vayamos más o menos a la par así que no como en el anterior que no puse tantas pausas y nos fuimos un poco rápido no entonces vamos a verlo dice lo tuyo es la física y ponen aquí al mismísimo no es bueno vamos a verlo desde el canal mental test de 69 mil suscriptores imagínense que algún día llegáramos a esa cantidad amigos vamos a bajar aquí un poco el volumen y la primera pregunta cuando sabes de física seguimos con el título y bueno qué bueno que hacen este vídeo y nos dejan participar tiene 187 me gusta tiene 6 mil vistas bueno según la segunda ley de newton las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe claro que sí esto es cierto ya que fuerza es igual a masa por aceleración la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo y bueno la segunda dice en la termodinámica la energía no se puede crearse ni destruirse bueno es la primera ley recordemos que hay varias leyes empieza en la cero y me parece que termina en la tercera aunque la tercera no la he visto muy bien entonces bueno aquí le pongo pausa para explicar esto la primera ley de la termodinámica afirma justamente que la energía no se puede no se crea ni se destruye sino que solamente se transforma depende del libro que se vea pues se va a ver escrita de una u otra manera pero básicamente es el principio o la ley de la conservación de la energía que básicamente es la base de todo lo que estudia la termodinámica el movimiento de la forma más común de energía que pues es el calor no entonces continuamos la siguiente pregunta dice cómo se llama el tipo de materia que no emite ningún tipo de radiación electromagnética esta es una pregunta un poco más difícil ya de de física de divulgación o incluso de física moderna pero pues es la materia oscura realmente esto no es algo que se estudie en las escuelas sin embargo yo me acuerdo por los temas de investigación y algunos libros que he leído que tiene que ser la materia oscura entonces respuesta se vamos a ver si sí es verdad y bueno vamos bien 3 de 3 dice la siguiente cómo se llaman las partículas elementales que componen la luz esta está sencilla son los fotones entonces vamos con la respuesta de para ir 4 de 4 vamos muy bien y ahí está 4 de 4 los fotones la partícula elemental de la luz y bueno qué carga tienen los electrones facilísima es la carga negativa la carga fundamental no que al parecer es 1.69 por 10 a la menos 19 coulombs no lo recuerdo el número exacto pero bueno es negativa una carga sólo hay negativa positiva y neutra cómo se llama la radiación que emiten los agujeros negros esta otra vez es una mucho más difícil más de divulgación esto no se enseña en las escuelas o por lo menos no en las escuelas en méxico y bueno es un tema más complicado pero justamente por estoy leyendo ahora un libro el libro de la teoría del todo de steven hawking donde se le da una amplia explicación una amplia explicación a lo que es los agujeros negros después de todo hawking el autor de ese libro pues fue quien una de las personas que más los estudió entonces bueno me voy a ir por la respuesta c realmente no tengo este el conocimiento seguro pero por esa analogía o por esa lógica que estoy aplicando debe ser la radiación de hawking vamos a ver si sí es respuesta c iríamos 6 de 6 podemos sacar el 10 perfecto y sí vamos vamos 6 de 6 ok siguiente pregunta la energía cinética de un cuerpo se debe a su aceleración eso es falso porque la energía cinética está dado por la un medio de la masa por la velocidad al cuadrado depende de la velocidad pero no de la aceleración entonces es falso se debe a su movimiento si no a su fuerza ni a su aceleración este bueno vamos 7 de 7 esta es la octava pregunta este vamos a tomarnos un ligero break y vamos a leer esta con cuidado porque si vamos demasiado rápido pero no queremos que esa aceleración ese ritmo rápido al que vamos nos haga fallar en las siguientes preguntas entonces vamos a leer esta dice la número 8 cómo se llaman las magnitudes físicas que se pueden expresar sólo con un número y esta sencilla pues tiene que ser un escalar magnitudes escalares es la respuesta c y con esta nos vamos 8 de 8 esta sí está sencilla esta estaba sencilla regalada para cualquier yo creo que estudiante de prepa que esté interesado en la física y en ingenierías no sé a ver la 9 cómo interactúan dos cargas de distintos signos se van a atraer se van a atraer justamente uno de los principales este cosas que estudia cuando se ve electrodinámica cómo se comportan las cargas entonces se atraen la respuesta b vamos 9 de 9 estamos a punto de lograr el 10 perfecto y dice qué partículas hay en el núcleo del átomo y esta está facilísima también son los neutrones y los protones entonces tiene que ser la respuesta a porque recordemos que por lo menos en el átomo clásico en el átomo de de me parece jay jay thompson y bor por supuesto tenemos de hecho aquí se ve la figurita del átomo clásico ahí en el núcleo tenemos un núcleo con protones y neutrones y las órbitas de diferentes niveles de energía ya después se meterían cosas cuánticas y nubes de probabilidad con la mecánica cuántica pero ahí en las órbitas originalmente por lo menos en lo que se conoce como el modelo clásico del átomo están los electrones y en el centro los neutrones y los protones entonces esa es mi respuesta definitiva a la A y nos vamos a ir con un 10 de 10 10 de 10 señores lo logramos lo logramos hemos logrado un 10 de 10 y bueno este ok aquí nos ponen otra pregunta todavía no era el 10 de 10 era una pregunta bonus a ver cuál es la mayor velocidad no 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 a ver a ver qué está pasando me está jugando aquí es como una pregunta bonus y yo creo que es para quitarnos esta felicidad porque esta no me la sé definitivamente no me la sé dice cuál es la mayor velocidad registrada hasta ahora cuál es la mayor velocidad registrada hasta ahora bueno a ver la velocidad límite del cosmos ya sabemos está facilísima si la velocidad de la luz pero cuál es la mayor velocidad registrada hasta ahora se me ocurre que tendría que ser pues a lo mejor el movimiento de un cometa de un planeta algo que provenga de una explosión a lo mejor de una especie de estrella una supernova o algo por el estilo incluso la velocidad de alguna partícula y si bien recuerdo la serie de cosmos la primera temporada con neil de grass tyson que de hecho pues esa es gracias a serie que estamos aquí en este canal y estudiando esta maravillosa ciencia en el capítulo en el que hablan acerca de los neutrinos que escapan de una estrella a punto de estallar como supernova los neutrinos alcanzan velocidades muy cercanas a la de la luz y bueno son medidas de hecho hay miles millones de neutrinos que nos están cruzando este nuestro cuerpo ahora sólo que no nos damos cuenta llegan de del espacio a la tierra todo el tiempo a todas horas entonces creo que me iría por algo así que es una partícula me atrevo a decir que es un neutrino pero pues si no es así ni modo entonces a ver este vamos a poner en los comentarios que logramos este bueno vamos a agradecer gracias lo que estoy haciendo amigos que estoy haciendo este en serio escribo a veces de una manera que ni yo mismo entiendo cómo es que estoy estudiando la universidad y bueno amigos después de ese pequeño tropezón en el que no podíamos escribir correctamente porque claramente tenemos una especie de padecimiento de trastorno que no nos deja usar bien el teclado bueno ya dejamos nuestro comentario de parte de barcar más de parte del amigo yosho barcar ese soy yo por supuesto donde le decimos al creador que hemos logrado el 10 de 10 y ponemos nuestra hipótesis sobre la velocidad más alta bueno aquí ya ha visto nuestro comentario y ha dejado un corazón este entonces bueno luego de una investigación rápida en internet muy rápida realmente no encontré información sobre cuál es la velocidad más alta que se haya registrado encontré más cosas sobre automóviles y animales que se mueven muy rápido pero un tema así cosmológico y físico pues no y realmente no sé si exista una respuesta este definitiva definitivamente yo no la conozco entonces este analizando los comentarios incluso este pues aquí pone la velocidad de la luz bueno parece que muchos le dieron la vuelta aquí a esta pregunta pero bueno no veo algo algo que tenga este que ver con eso entonces realmente como siempre los invito a que antes que nada si contestaron este test conmigo por supuesto dejen cuánto sacaron sí que seguramente habrán sacado igual el 10 de 10 como yo sin embargo si no lo hicieron pues no pasa nada pongan aquí en la caja de comentarios la calificación que obtuvieron ok y también su hipótesis o dentro caso el resultado de su investigación porque realmente me gustaría saber cuál es la velocidad que se ha registrado vamos a ver vamos a leer la pregunta de nuevo que es bueno nos la pone aquí cuál es la mayor velocidad registrada hasta ahora sí como les digo si quieren investigarlo pónganlo aquí en los comentarios y si no pongan su hipótesis sí lo que sí me interesa mucho es saber la calificación que obtuvieron y pues nada amigos esto es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre los invito a suscribirse al canal y a darle like aquí en el botón de likes obviamente para que sigamos estando en contacto y que ustedes sigan recibiendo física y matemáticas de la forma más divertida posible nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo